Estamos ubicados en la calle que conduce hacia Chamelecón, donde varias esposas, familiares de las personas que están reclusas en las cárceles del piso están protestando por el mato que tienen sus familiares en esta penitenciaría. ¿Usted tiene un familiar ahí? Sí, lo tengo mi hermano ahí. Y yo solo lo que le pido a Juan Orlando Puchica, que tenga conciencia, que se toque el corazón, que algún día le va a caer un hijo a él, pero que lo dejen visitar a nuestros hermanos, a nuestros parientes. ¿Cuándo usted llega, es pésima la situación? Es pésima, porque lo revisan la comida, como ellos que no se lavan la mano, solo lo meten así, yo les pido que no lo hagan así, y que lo dejen de entrar, todos los que llevamos, que lo dejen de entrar, porque lo revisan con los dedos. Y en vez de que lo dicen que no pueden entrar en una cosa, otra cosa, entonces yo les pido a ellos que lo dejen de entrar, porque ellos necesitan adentro, porque la comida que le están dando ahí no es buena comida. Muchísimas gracias. Vamos a escuchar otra versión. Señor, usted solamente anda acompañando. Usted, señora, anda acompañando a esas damas aquí. Usted, jovencita, también anda acompañando. ¿Qué opinan ustedes de este trato que se le está dando a sus familiares allá? Bueno, nosotros lo que le exigimos al presidente que nos dejen entrar los alimentos que le llevamos a los privados de libertad, porque ellos cuando ellos quieren dejan pasar los alimentos y cuando ellos quieren no, y los hurgan toda la comida, los votan, no quieren que pasemos. Si llevamos dos pedazos de carne, quieren que votemos uno. Entonces no es justo, porque a nosotros nos cuesta comprar la comida acá, nosotros no nos regalan el dinero. Y nosotros lo que queremos es justicia. Esto no es política, esto no se trata de política, esto se trata de justicia contra los privados de libertad que hay en Ilama Santa Bárbara. Muchísimas gracias. Señora, la higiene que tienen ellos dentro de estas cárceles, ¿cómo es? Pues, pues mire que cuando se les lleva el kit, casi todos no lo reciben por lo mismo. Por lo mismo es esta prostitación que estamos haciendo. Como dijo la compañera, es cierto, cuando se les lleva, pidieron tres platos de comida, no los dejan pasar, solo quieren pasar uno. ¿Votan la comida? Votan la comida. El coronel de ahí es, bueno, insoportable lo que él hace, porque no tienen ni previsualdad en el conyugal. ¿La atención médica que hicieron? Sí, también peor, todos no lo hacen bien ahí. Muchísimas gracias. Dígame. Permítame, señorita, y también queremos hacer otra denuncia. Los militares del centro penal de Ilama Santa Bárbara los acosan con el número de teléfono. Si nosotros no les queremos dar el número de teléfono celular, nos dicen que lo van a castigar con el carnet. Eso no es justo, porque nosotros vamos a ver a nuestros familiares, no a buscar marido al centro penal de Ilama Santa Bárbara. Y le pedimos a las policías que, por favor, los respeten, porque nosotros no los respetamos a ellas. Nosotros lo que hacemos es bajar la cabeza. ¿Por qué? Porque ellos los humillan como que nosotros fuéramos perros. Nosotros somos seres humanos iguales que ellos. Entonces, lo que nosotros queremos es justicia. Justicia es lo que nosotros andamos buscando acá. No es política. Eso se lo dejamos claro al señor presidente. No es política. Es justicia. Muchísimas gracias. Ya lo escuchamos, compañeros, querida audiencia de Canal 6. Esta es una parte de las damas que están reclamando por el maltrato que tienen, tanto lo que es en la higiene. Les revisan la comida. Algunas dicen que se la botan y no la dejan ingresar a esta penitenciaría de Ilama Santa Bárbara. Esta es la información que tenemos para ustedes. Regresamos con ustedes a Estudios de Canal 6. Gracias.